Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. La misión comercial de reabastecimiento de SpaceX emprendió su camino al laboratorio orbital lleno de nueva ciencia, investigación y suministros. El lanzamiento fue el jueves 21 de marzo del 2024 despegando del Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en la Estación de la Fuerza Aérea Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. El acoplamiento se programó de forma autónoma al puerto cenital del módulo Harmony de la estación. Dado que esta misión está llevando toneladas de ciencia al laboratorio orbital, una carga útil en particular se centrará en la asistencia autónoma o automatizada para robots. El escáner multiresolución o MRS para Astro-Bee probará la tecnología para automatizar los sistemas de detección 3D, mapeo y conciencia situacional en la estación espacial. La carga útil ayudará a confirmar las capacidades de mapeo en 3D y se utilizará para rastrear las interacciones entre astronautas y robots. También supervisará el inventario y los experimentos científicos. Los resultados pueden mejorar la tecnología futura que podría usarse como una herramienta en la estación espacial lunar Gateway para las próximas misiones Artemis a la Luna y también respaldar las mejoras en las tecnologías robóticas para entornos hostiles y peligrosos en la Tierra. Puedes estar actualizado con la ciencia y la tripulación a bordo siguiendo las redes sociales que aparecen en tu pantalla. Y este fue el espacio a tierra de esta ocasión. Para más información en español sobre la estación espacial y otras historias, síguenos también en la web en ciencia.nasa.gov. ¡Gracias!